Bueno, vamos a hablar de Independiente de Avellaneda en el marco de la causa de abusos sexuales porque declaran los juveniles que tienen entre 17 y 14 años y que viven en la pensión del club. Un escándalo que tiene a maltraer a toda la sociedad argentina. Luego de tomar declaraciones a algunos chicos de la pensión del Club Atlético Independiente, la fiscal María Soledad Garibaldi reveló que las víctimas recibieron ofrecimiento no solo de dinero, sino de botines y ropa interior. La fiscal dijo que esta semana le tomará testimonio a los 60 chicos de la pensión y reconoció que trabaja contra reloj para evitar que los imputados se fuguen. Garibaldi también reconoció que hay más casos, no solo en Independiente, y que sospecha que los personajes investigados por ahora seis pueden haber operado en otros clubes y en el fútbol amateur. Hasta el momento está detenido el juez de línea Martín Bustos y su abogado. Carlos Tomás Bendy acusado además de encubrimiento por destruir el celular de su defendido a martillazos.